Bueno, viene el centro de córner, Bottinelli como que se esconde, ¿no? Con toda la experiencia, el ex jugador de San Lorenzo, en Sampdoria también jugó. Muy bien, se esconde y mete un cabezazo realmente para acercarlo. Recién haber dado un penal el Atlético Tucumán, le viene el gol enseguida. Complicada el tema para el decano, ¿eh? Cuidado. Dos a uno.